bueno amigos pues ya andamos aquí en el auto tianguis ya están acomodando por aquí miren apenas es temprano amigos son las 8 8 25 y bueno ahorita vamos a ver qué nos encontramos a ver que nos dejan grabar a ver qué a ver qué hay de nuevo corta corta no se me desesperen vamos a ver ahorita miren acá me encontré una bonita una columna miren vamos a empezar por la columna vamos a ver qué onda a ver cuántos y como amigos parece que me estuvo preguntando por esta columna la otra vez aquí está todavía amigos es una bonita coloradillo es 2004 amigos cuatro puertas aire bien frío te americano amigos acuérdense que estas americanas traen sus servicios de la udc esta es una chulada amigos está muy bonita cheque nomás cheque nomás el color está ahí está hasta sigue disponible amigos ahorita vamos a ver cuánto cuesta amigos la verdad es que está chula está muy bonita automática amigos esos cristalitos eléctricos miren está polarizado un tablerón bien amigos todos asientitos techito celito todo bien el pedo miren son cuatro puertas bien bonita amigos bien bonita que todos los caminos en el pedo miren son los caminos que tampoco vengan Johnson AMA en el piscorte yo he visto así de repente en cada vídeo que cuatro que cinco pero son bien raras amigos que salgan la pista está está esta bonita es un crimen amigos traes sus sus buenos rines amigos llantas la parte del piloto amigos chile toda toda bien enterita la verdad es que se conservan bien amigos camionetillas se conservan muy bien y no más falta falta que venga el dueño puede suelta la pata miren no más cuánto está la grumina 1 110 baros 110 baros acuérdense que los precios son precios tratables hay también esta chulada de urmina 110 bolas 2004 cuatro puertas era condicionado bien frío americana pues ahí está el precio amigos para que ustedes hablan ahorita les voy a pasar el contacto de gente no hay más para si no puede pasar el contacto ponganse bien atentos amigos amigos una bolita se necesita a esta miren pues que me preguntan por estas s10 ahí está cerecita al puro pedo miren más pero no más es estándar estándar amigos sus interiores son interiores originales todavía ya por el año ya tiene sus tallitos no pero son camionetas que buscan mucho amigos estándar ahí también cristales manualitos está menos para la chamba está bien en la placa ambita está chida está está bonita sería zona vida está allí está amigos lo mencionaba es que es que están chocados amigos miren yo por eso les mando los vídeos vean los vídeos y ya ustedes las que más le convenga verdad hay compas que hay pues como tiran de sus vatos pero bueno está ahí vamos a respetarles ahí su palabra los pobres hay está amigos cuánto cuesta la roja y la rojita pero cuando cuesta la rojita menos 70 baros amigos miren 70 bolas la ganga de la mañana amigos 70 bolas que año es pero amigos este es 98 esta rojita está pidiendo 70 bolas y hijo de su madre está bien está chula es americana y mexicana también los mexicanos todavía 70 bolas año 98 y aquí un ladito amigos miren tenemos una de 21 pero tenemos una bonita de 21 cabina sencilla también es mexicana me están diciendo esta es 97 me quita este es 97 amigos también para esos que me piden miren también es estándar chéquele este es estándar amigos también pues amigos estas camionetas la verdad es que miren mi jefe tiene una papá tiene unos nombres camionetas amigos no dan nada de lata aquí está este está está 97 ahorita vamos a ver cuánto cuesta ya ustedes chequen amigos cómo está para que también pues por ahí puedan tratar el precio verdad pero si son bien recomendables amigos para el trabajo estas tronquitas bien recomendables económicas de combustible entonces pues ahí para que pregunte cuánto cuesta este amigo cuánto 78 78 varios amigos está bonita de 21 y esta me dijiste que 70 o que cualquiera de los amigos son mexicanos los dos cualquiera de los dos son nacionalitas ya ustedes aquí preguntan a ver cómo está el asunto y pues por ahí les voy a dejar el precio de estos amigos vienen siendo carnalitas de la bonita urbina que vimos ahorita a ver amigos el espacio el contacto de estas dosis de la urbina coles 4 11 y 28 27 amigos ya tienen precio tiene contacto para que pregunten acuérdense que son estas dos y esta bonita urbina que está ahí miren que la verdad me encantó ahí les dejo el conceptos pero dos otra bonita c10 este es 94 chequen más chequen para sus amigos que me andan pidiendo estas camionetas amigos pues aquí está está aquí está esta oportunidad hay 94 amigos automáticas entrega baja nacional o está toda al puro pedo amigos hay también chéquenle de sus cristalitos manualitos está bien amigos está bien de pintura bien de rines todo el periodo hay nomás para que vengan para que vengan y pues se la lleven amigos igual ahorita les voy a dejar el contacto para que pregunten por esta otra bonita ahorita c10 color blanquito chequenle también les digo pues bueno para quien quiera algún vehículo pequeño que les sirva para la carga y los traiga para y para acá aquí está esta s10 amigos año 90 y 94 cuánto cuesta la perrona amigo 72 amigos cuesta 72 bolas 72 bolitas amigos ahí ahorita vamos a ver qué contacto le ponemos que contacto le ponemos amigos tu troca 461 139 21 71 al amigo gracias amigos tienen precio contacto de esta bonita palomita está bien esta ciudad ahí para que pues ahí pregunten y luego hasta aquí lo de esto tenemos una bonita allí y en 7 rain ande 4 cilindros amigos y en 7 rain 2012 me distan 2012 amigos chequenle qué bonita está qué bonita está 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 terrain la verdad es que pues suma de mucho lujo mis originales amigos los llantas en muy buen estado aquí hay azulita amigos cuatro cilindros de sus cristales eléctricos manditos al volante una buena pantalla original de agencia su estéreo original o te amigos todas en muy buen 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 estado chequenle automática amigos hombres para que quieren más amigos con éstas se hacen hay también todos los interiores originales amigos chequenle todo el interior es originalito amigos cristales también eléctricos en la parte trasera chequen la pintura chequen la línea amigos mira no más ahí está también es americana tres permiso amigos acuérdense pues estos ya están listas para regularizar amigos listas para regularizar la bonita amigos cuánto cuesta amigos 132 132 valos amigos acuérdense de precios tratables que contacto lo dejamos porque te hablan 461 33 30 23 46 amigos ya tienen precio tienen contacto de esta bonita y en viste rain la verdad es que está bien pero no hay se los voy a dejar para que por ello yo yo y amigos que chula bota me acabo de encontrar 2013 nación a lota que motor será el 5.0 jaja no más todavía más chula amigos motor 5.0 motor coyote amigos factura original único dueño amigos motor coyote factura original único dueño esta chulada de camioneta que no más que no más que más quieren amigos chequen amigos todo el interior original y todo todo el interior automática menos buena pantallona y está al puro pedo es acuérdense único dueño amigos factura original motor coyote el motor 5.0 amigos un motorcito bien confiable va bien confiable 4x4 amigos estoy atrás la parte de la tapa en la camioneta y amalia amalia está bien perroncísima está con madres está bien 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 enterita amigos 4x4 buenas llantas más chiquen las llantonas que trae doble cabinota chequen la parte de atrás amigos doble cabinón amigos nombre imagínense amigos motor 5.0 factura original único dueño nacional o está como la ven o sea que que más que más pedirían una camioneta así como ésta la verdad es que su madre yo no le pediría nada está bien perronzota amigos cuánto cuesta la chingónzota amigo 320 varos amigos ahí también en 320 varos amigos y bien que los vale la verdad es que este camionetón está bien chingón amigos motor coyote 5.0 4x4 doble cabinota ahí está ahora vamos a ver amigos qué contacto le ponemos porque ésta está bien perro también soltamos a ver aguanta un poquito amigo miren en 2016 también motor 5.0 cheque le que chingón amigos está que la cosa buena que chula hasta la estrada en su buena bueno ya se le dieron su buena encerada pero ahí también no más 2016 doble cabinota también efe 150 amigos no manches que perrona está también es que perrísima está esta también amigos la verdad es que de estas si salen amigos y son las primeras que se van este es americana en la que vimos anteriormente era era nacional este es americano amigos pero pusieron más chequen de todo el interior amigos originalito todo 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 el interior miren nada más que más quieren amigos manditos al volante toda eléctrica amigos aire acondicionado jalando el puro chingadaso pues estábamos a ver cuánto cuesta acuérdense que los precios amigos son precios tratables entonces para que pregunte no se me desanimen si no les alcanza pues ahí ustedes pregunten a ver qué onda doble cabinota amigos 2016 efe 150 motor 5.0 también bien chulota amigos bien más chequen los rines cromadones llantas amigos pues no se diga trae llantas por buen rato miren nomás qué bonita está en qué bonita qué chula qué chula bien normal otra de este lado otra de este lado para que no se ve le chequen amigos está muy enterita la verdad es que hijo de su madre está bien derrotan nomás al volante todo está amigos cielito lindo el puro pedo jalando todo amigos jalando jalando vamos a ver amigos cuánto cuesta está bien está bien siendo carnalita amigos de la lobito blanquita que vimos ahorita entonces cuánto cuesta menos a 320 también este es americano amiguita 320 amigos miren chequen nomás chequen qué chulada amigos ahí les voy a dejar amigos miren 2005 4 cilindros estándar más que chulada color blanquito toyota tacoma amigos esta es estándar les decía trae sus buenos rines originales buenas y antotas amigos no más de chulada amigos trae por ahí sus cristalitos manualitos amigos no más estándar amigos como les gustan ahí está miren estándar esta toyota tacoma como les gustan ahí también más no pues de estas amigos la verdad es que salen de esta ciencia pero no salen estándar bueno la mayoría salen automáticas esta es estándar esta es estándar esta toyota amigos más es americana también trae su permiso del udc ya está lista para regularizar también amigos ya todas toda la mayoría que salen acá amigos son son para regularizar y que aquí está esta bonita toyota tacoma estándar está bien perronzota esta parece que la sacaron de la agencia pero más que chulada que chulada cuantos cuesta esta amigos 210 amigos ahí está miren 210 que que no más amigos la calidad de 210 bolas que la verdad es que si no como no como no nos va a valer amigos está bien perronzota ahí está amigos 210 está bien haciendo amigos parientona de los dos lobitos acuérdense de la lobito negra y de la lobito blanquita fue que contacto le ponemos amigo a tus trocas porque tenemos 461 296 2883 amigos ya tienen precio tienen contacto para que pregunten por cualquiera de los dos lobo o por esta bonita toyota tacoma me viene 2009 155 mil baros esta bonita silverado miren esta doble caminota amigos bien chula también bien chula como no ese amigo que me dice ya no digas tanto chulada amigo yo quiero en mi canal puedo decir lo que yo quiera saber es que amigos también bonita la verdad por eso esa palabra de chulada buenos ya la traigo de es como mi es como mi marca personal amigos chulada ahí está miren bien enterita amigos trae los interiores en piel interiores en piel chequenle todo la parte del tablero completita automática amigos fíjate que trae algunos manditos por ahí el volante su estéreo original aire acondicionado toda bien perrona y no más cristales eléctricos amigos este es doble caminota vamos a la parte de atrás ahí tienen ahí ya les dejé el precio amigos ahorita les voy a dejar el contacto también para que por ahí pregunte fíjense que huele a piel huele a huele mucho a piel para que pregunten por esta silverado amigos 4x4 doble cabinota amigos ahorita pónganse bien atentos porque si de repente me preguntan por la silverado pues aquí está esta esta bonita silverado está chulada chulada de silverado pero más llantas rines todo amigos en muy buen estado está la verdad es que son camionetas bien chingónsísimas amigos y en chingónsísimas a ver amigos les voy a dejar el contacto de la perrona que contacto es amigo 46 461 102 102 31 36 36 amigos tienen precio contacto de la bonita silverado está 4x4 doble cabina bien chula ahí se lo voy a dejar amigos para que yo me dio a ver una bonita x lt 2010 motor 4.6 amigos 4x4 doble cabina título limpio bien perdón amigos de no más ahorita vamos a ver en verdad me está diciendo de las llantas amigos ya que le miran más chequen la calidad de llantas amigos puro taquete chido amigos rines en su lugar así que rines ya hay ahí lo están viendo ustedes para que les cuento doble caminota amigos este es también es automático amigos 4x4 amigos bien chula menos más chequen los malos interiores trae sus cristalitos eléctricos amigos todo el tablero mira no más completito comple 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 completito ni nomás manditos al volante amigos todo el interior es originales nada este parchado no ha quemado nada nada por el estilo en muy buenas condiciones está bonita de 350 amigos que chula que chula es la versión x lt les decía menos más que bonita está es que andan buscando una como ésta aquí está en el auto ya es amigos aquí está en el auto tianguis 4x4 doble caminota versión versión x lt motor 4.0 amigos está bien mamá lonzota bien mamá lonzota amigos todavía trae la parte de la tapa en la batea chequenle mira nomás déjenme hago acá para atrás porque no cabe amigos no cabe en mi pobre teléfono miren nomás ahí está que chulada cuánto cuesta amigo la perronzota 178 baros y que contacto le ponemos para que te hablen 461 461 86 86 amigos ya tienen precio tienen contacto para que pregunten por esta mamá lonzota mi nomás ahí se los voy a dejar para que se caminota esta la van a prender más escuchen el motor amigos se lo voy a poner aquí abajo para que lo escuchen que serenito se escucha amigos serenito parejito el motor nada de que que anda pedoreando nombre amigo está con madres el pinche motor está bonita es una bonita de 150 versión ariat chequenle los interiores mamalónzotes mamalón suquis cheque le amigos que mapiojos tablerote amigos bien enterito también chequen la parte de los acabados aquí automática eléctrica amigos aire acondicionado jalando con madres todo el interior amigos está bien bonito de clarito bien chulo vamos a ver la parte de atrás de la cabina acuérdense que es doble cabinota doble cabina mucho mucho espacio ahí está miren ahí está está bonita efe 150 que motor traiga amigo 5.4 amigos motor bien poderoso de 5.4 versión la realidad 4x4 está bonita esta chulada de camioneta amigos vamos a ver de este lado para que se den una idea de lo que estamos hablando miren pura 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 puro máximo lujo dice ahí está bien chingonzota eh está bien perrota amigos la verdad es que bueno de estas camionetas amigos ya se la saben y bien buscada dice aquí cuál es el cuello de ganso está aquí en la caja para poner la otra traila pero ya está la bolita ajá ya este aquí trae el seguro a que se le puede amarrar una trailer por decirse en la parte de atrás ahora no está chingona todavía que hay contacto le ponemos amigos 461 535 59 59 cuánto cuesta 185 el trato 185 el trato amigos esta chula dota de efe 150 pues ahí amigos tienen precios tienen contacto para que por ahí pregunten amigos 2010 que motor traerá 54 amigos más 2010 5.4 chequenle también doble cabinota amigos que chulada que chulada fíjense que la mayoría de los que he grabado traen sus rines originales eh la mayoría de los que he grabado chequenle sus rinzones amigos originales amigos los estribos en buen estado automática eléctrica y nomás chequenle también tejana amigos título título tejano ya se la saben medallón eléctrico estas amigos ya están listas para regularizar eh ya están listas para regularizar así que o sea ahí se los voy a dejar ahí para que pregunten amigos pregunten está muy bonita también está chiquenle ahí está miren todo el interior en muy buen estado amigos título limpio título tejano miren nomás ahí está amigos esta pues vienen vienen en ocho ocho cilindros amigos vienen en ocho cilindros ocho cilindros chequenle amigos que bonita está eh bien tratadita amigos bien bien tratadita la verdad es que con la chingada se mantienen bien perronas amigos cuánto cuesta la perrona amigos 160 al trato amigos ahí está miren 160 tratables que contacto le ponemos amigos para que le abren 4 6 1 1 6 7 9 9 4 2 vale amigos tienen precio contacto para que pregunten amigos otra bonita f-150 dos mil dos amigos motor 4.6 automática automaticona amigos ahorita voy a regresar porque está la música muy alta y si me penalizan del canal a ver vamos a ver cuántas y de como buenos días esta mera que dice la limpiadora o que está bien está bien esta mera a ver qué año será esta perrona 2015 no más o más que chulada amigos de esta bonita cheroqui 2015 pura chulada amigos la verdad es que de estas camionetas hijo es su madre una de estas sería feliz no más automática amigos toda eléctrica trae sus interiores no más chequen amigos chequen los interiores llantas nuevas amigos su pantallona manos al volante amigos dice por aquí dice por aquí que el aire acondicionado con pingüinos incluidos hay amigos para que se pongan bien atentos se traigan su chamarrón amigos automática amigos que chulada no más que bonita está esta cheroqui vale 44 amigos 4x4 en 4x4 chequenle todo el interior corte le voy a dar una panorámica amigos para que vean cómo anda como anda de bonita chequen amigos las llantas rines originales toda bien perrota amigos que me hago para atrás a ver para que no más chequenle pura 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 chulada amigos la verdad es que esta camionetita y su madre está bien bonita amigos bien bonita una bonita cheroqui 4x4 amigos esta vendrá en 4 amigos en 6 6 6 cilindros amigos bien poderosona 6 cilindros de esta bonita esta bonita cheroqui y más grisecita manditos al volante eléctrica amigos chiquenle el tablerón ay 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 con madres el tablerón amigos hombre la verdad es que para que quieren más amigos cuánto costará esta amigo bien nomás cuánto costará esta amigo ok miren 182 bolas 182 bolas acuérdense precios tratables ahorita vamos a ver que contacto es amigos la verdad es que está bien perroncísimo amigos también miren un bonito jeep un bonito jeep 4x4 2007 nomás que chula de wangler amigos que mamalónzote está chéquenle aquí ya se la saben amigos aquí hay pura calidad pura calidad este está amigos está bien perronzote este es eléctrico amigos es automático también su buen tablerón miren chéquenle su buen tablerón chulada nomás esto es para los amigos que andan buscando de estos en automático aquí está este automático amigos está bien perronzote fíjense que de repente si buscan mucho estos estos carritos amigos allá para los altos por aquellos lados me han estado contactando mucho de los altos de jalisco ahí para la gente de ahí de atotonilco de francisco javier mina de por allá por aquellos lados amigos aquí está este bonito jeep automático amigos 4x4 2007 bien chulo eh rines originales llantas nomás que chulada en muy buen estado más chéquenle cuánto cuesta este amigo 219 amigos al trato 219 tratables de este bonito jeep ahorita les voy a pasar el contacto para que se pongan bien atentos viene siendo carnalito de esta ok a ver si quieres pasen el contacto 461 208 8703 amigos precio contacto para que pregunten ahorita vamos a ver con otro otro paquetito que hay por acá amigos una bonita odyssey que hay ahora amigos 2014 una bonita odyssey 2014 ve nomás que chulada muy bonita amigos déjenme ver bien con este lado porque están ahí viendo vamos a verla de este lado amigos primero porque están viendo la otra del otro lado chéquenle chulado de odyssey amigos estas amigos la verdad es que hasta parece que andan en un avión amigos bien comodísimas interiores de piel esta es automática automática trae tres filotas amigos tres filonas bien chingona las filas chéquenle chéquenle amigos la parte de atrás tres filotas toda eléctrica amigos trae su buena pantalla miren aire acondicionado con pingüinos incluidos toda bien perronzota miren nada más sus llantotas en muy buen estado llantas pues muy 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 enteritas amigos trae sus rines originales también todavía miren chéquenle frenos de disco en sus cuatro ruedas amigos es la versión élite amigos una de las versiones bueno más equipadoras eh chequenle nomás chequen que calidad de camioneta amigos chequenle para que vean que si hay calidad no es que tú nomás hablas por hablar no amigos aquí aquí lo que ustedes están viendo es real luego me dicen ay y por qué tan baratas pues bueno aquí ustedes ya es cuestión de que ustedes pregunten cuánto cuesta me gusta 207 al trato 207 al trato amigos de noche de chulada de odyssey 207 mil bolas al trato tres filotas me dijiste que era dos mil qué 2014 amigos también ya está lista para pues ya para regularizar mismo contacto que estos uno contacto amigo que los los dos jeeps luego es una bonita skate dos mil qué 2013 2013 amigos esta bonita skate 2013 chequenle ahí está grisecita amigos muy bonita estas estas amigos fíjense que están compactitas están bonitas chiquitas esta será que en cuatro cuatro cilindritos amigos económicas techo panorámico amigos miren económicas muy económicas muy bonitas muy buena vista amigos eléctricas manditos al volante su tablerón amigos enterito el tablero chequenle pantalla automática todos también con pingüinos también con pingüinos incluidos amigos a estas la mayoría que trae este compas se trajo el pueblo norte para acá con pingüinos incluidos aquí todas traen su buen aire acondicionado amigos jalando con madres amigos de verdad que se mantienen muy muy en buen estado sus carritos amigos la verdad son carritos que pues valen mucho la pena me han preguntado vayan los vídeos ahí de tiktok que si vale comprar vale la pena comprar un carro americano pues claro que si vale la pena amigos aquí pues yo no sé no sé de veras a veces de las personas que dicen no es que es un auto americano amigos son carros como cualquier carrito pero la diferencia pues es que estos son americanos hay que regularizarlos pero pues aún así amigos valen muchísimo la pena cuando cuesta este amigo 139 139 amigos tratables cuatro cilindritos una bonita escape color grises y también los miren no más mismo contacto amigos que los dos jeeps y la la bonita odyssey pero amigos chulada un bonito golf amigos este es el rabbit amigo el rabbit que te ok amigos miren un bonito golf gti negrito es como un grisecito hola gris o fuera gris o fuera amigos chequenle que bonito está este golfito miren muy muy enterito chequen amigos rines rines en muy buen estado parecen progresivos es estándar estándar amigos chequenle es estándar este bonito gti asientos de piel nada más que chulada manditos al volante amigos a su tablerón está el puro pedo es eléctrico también amigos estándar entre su buen cama piojos miren su buen cama piojos ahí su cama calvas ahí está miren qué bonito está este bonito gti para los que andan buscando bonitos golf gti pues aquí está este disponible estos también amigos pues bien buscados bien buscados estos bonitos golf chequenle en muy 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 buen estado cuánto cuesta amigo el golfito ciento setenta y cinco baros amigos eh ciento setenta y cinco baros tratables amigos está bien perronzote está bien perronzote mismo contacto amigos que los demás mismo contacto amigos a ver ajá 461 208 8703 dale amigos para que por ahí pregunten amigos amigos miren para los que me engañaron explorers aquí está esta bonita explorers quién será amigos 2013 esta chula chuladota de explorers 2013 amigos qué bonita esta rines venga amigos buenas llantotas trae todavía miren nomás chequenle pero de pantalla amigos interiores de pierdo vamos a verla por dentro chequenle nomás chequen que chulada amigos qué bonita está esta bonita explorers automática amigos eléctrica exterior pantalla original on amigos aire acondicionado también con pingüinos los incluidos chequenle ahí está miren toda amigos original o está toda original o está vienen tres filotas tres chuladas de filas pura piel amigos pura piel para que no le salgan granos jeje ahí está miren qué bonita está esta explorers amigos toda bien tratadita eh toda toda bien tratadita trae su regulador también aire acondicionado en la parte de atrás de los viajantes está amigos en muy buen estado este explorers pura calidad amigos ya se la saben pura pura calidad la verdad es que aquí pura de esta van a encontrar pura de esta chulada de camioneta una bonita explorers no más así que les buenos rines amigos buenas llantas buena pintura todo está bueno todo todo está bueno chiquenle ahí está miren su estereo son de pantalla original amigos estos así vienen ya de agencia cuánto cuesta amigo esta perrona 155 amigos 155 bolas en 155 bolas esta chulada de bonita for explorer ahí se puede dejar mismo contacto amigos que el gti que los dos jeeps y que la bonita odyssey ahí para que por ahí pregunte amigos otra bonita de 150 2016 4x4 que motor será amigos coyote a su madre amigos todavía más chingona es el motor coyote 5.0 amigos rines originales cheque las llantas cheque las llantas y hay llantas para un buen 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 rato doble cabinota amigos cheque no más que chulada es que bonita todo el interior amigos es original trae sus manditos al volante cheque le manditos al volante está en muy buen estado toda 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 en buen estado amigos nada rayada nada quemada nada 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 raro y pero no más ahí está amigos motor coyote 5.0 amigos doble cabinota 4x4 toda eléctrica no más cheque no más rinos rines originales ese compa que me dice tú como sabes que los rines son originales amigos a legua se ve a legua se ve que los rines son originales la mayoría de estas lobos los conserva son tus camiones que conservan en muy buen estado clima también bien frío amigos por aquí tomar al clima bien frío amigos para que se traigan su buena chamarrona la chingada porque está bien pero la cuenta cuesta amigos esta pregunta 305 al trato amigos eh 305 al trato motor coyote 5.0 bien enterita amigos esta camioneta esta amigos viene siendo el mismo contacto de los demás pero se los voy a repetir otra vez porque los 461 208 208 87 87 03 pero tres amigos mismo contacto de los demás pero igual se los repito porque luego me dicen oye es que no pasaste el contacto de esas cuando de repente pues ya se los pasen realmente aguas con la comida ahí está amigos para que por ahí pregunten mira amigos una bonita rogelia una cerecita chulada también doble cabina amigos que bonita mira no más buenos rines buenas llantas chequenle que que de veras que camionetas se conservan les digo en muy buen estado este es eléctrica amigos 2014 mira más chequenle todo el tablerón esta trae su por ahí su quemacocos amigos todo el interior de de pielecita originalito mira su pantallón ahí uy ay 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 que chulada son amigos camionetas que la verdad es que híjole se conservan en muy buen estado en muy buen estado 4x4 amigos este este es normal no es 4x4 es 4x2 4x4 6 cilindros amigos y ya se me hace raro si 4x4 6 cilindros pero miren nomás que chulada amigos que bonita está déjenme hago para atrás no más ahí está doble cabina 4x4 amigos motor 6 cilindros americanita también ya entra decreto claramente que sí miren nomás ahí está amigos pues si no les gustó esta ahí está la blanquita también la blanquita también está bien chingona la blanquita es motor coyote motor 5.0 esta viene en 6 cilindritos esta que es que motores traer amigos 3.5 todavía pues más económica verdad el motorcito a ver qué contacto le ponemos amigo porque es 208 87 03 amigos ya tienen precio tienen contacto para que pregunten acuérdense miren es esta lobito la lobito blanca la bonita explorer la odyssey los dos chips y este el escape la escape y el gti y el wangler amigos ahí para que por ahí pregunten ya se la saben ahí por ahí les dejé el contacto se los repetí varias veces para que por ahí pregunten vean todos que qué bonita qué chulada la verdad es que pues su madre nombre es modelo 2014 amigos es americana también aire acondicionado motor 5.0 título limpio 4x4 piel quemacocos amigos no más que chulada es una versión en la realidad doble cabinota amigos 4x4 cheque nada más que nada más amigos no hombre para que quieren más amigos con una de estas miren con una de estas para andar bien relajado por todo celaya bien no más bueno para donde quieran hay también en doble cabinota trae su quemacocos trae sus interiores grisecitos de piel amigos automática trae todavía su estéreo originalito amigos su estéreo original muy 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 enterita la verdad es que son camionetas amigos no me canso de decirles que están bien enteras bien completitas amigos no les duele nada no les duele nada pues aquí está esta este ejemplo no de estas han salido varias amigos y la verdad es que así como salen se van de volada son bien buscadas bien vendidas este es 4x4 doble cabina chequenle que pura calidad amigos muy enterita chequenle rines amigos originales todavía llantas en muy buen estado la parte del piloto se conserva con madres también la de toda la parte de esto se conserva está bien amigos toda 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 vamos a ver ahorita cuánto cuesta esta lobito doble caminota amigos todo el interior bien entre otras etiquetas en la parte de arriba todos amigos cuánto cuesta la lobito 228 amigos 228 esta bonita f-150 ahí ahorita les voy a dejar el contacto para que pregunten modelo 2014 americana aire bien frío modelo 5 motor 5.0 4x4 piel y quemacocos ahorita les voy a pasar el contacto no se me no se me desesperen porque amigos un ladito miren tenemos una chulada de pitufo un wangler esta es la versión sport amigos modelo 2012 americano aire bien frío título limpio 4x4 versión sport amigos muy bonito el color es muy 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 bonito este color azulito chéquenle qué qué chulada qué chulada la verdad es que juguetito nuevo amigos para esas personas que luego les gustan estos estos jeeps estos vehículos aquí está este bueno pues aquí no le gustan los jeeps verdad yo creo que a la mayoría nos gustan los jeeps este es automático amigos eléctrico trae sus cristalitos eléctricos trae sus manditos al volante miren híjole fíjense que huele a nuevo todavía huele a nuevo amigos ahí está miren todo amigos enterito amigos hijo de fíjate que yo si tuviera si tuviera lana yo creo que me compraría uno de estos amigos también perrones miren nomás miren nomás para llevármelo allá al rancho hay su estereo trae bocinas amigos miren muy bonito amigos este jeeps la verdad es que se conserva también muy perrón trae su llantote de refracción todavía eh es americano trae por ahí su permiso de la UDC también ya entra a decreto ya se puede regularizar como no miren nomás está muy bonito muy pero muy bonito son vehículos que les digo hijo de su madre quien tiene uno de estos me imagino que es bien feliz déjenme ver cuánto cuesta amigo cuánto cuesta este amigo 275 amigos 275 este bonito jeep 2012 americanote bien chulo amigos ahorita les voy a pasar el contacto no se me desesperen porque todavía falta otra falta otra por aquí de la familia de estos de estos dos que encontramos esta también verdad mira amigos una bonita escape también este es modelo 2014 grisecita aire frío americana título limpio amigos estéreo de pantalla cajuela eléctrica chequen nomás también compactitas muy bonita esta toda trae sus rines originales amigos miren nomás chequenle rinzones originales son camionetas amigos que pues bueno ya comprensé una de estas y van a tener camionetón para rato está enterita trae frenos de disco en sus cuatro ruedas bien enterita amigos chequenle bien entera nomás ahí está amigos ahí está miren todo el interior originalito esta es automática trae sus manditos al volante ahí está miren pantalla de agencia toda enterita amigos todo el cielito lindo bien perrón automática ya se la saben grisecita su pintura original pintura original bien chingonzota amigos está bien entera ven nomás chequenle rines originales ahí está toda entera chequenle cuánto cuesta amigos 130 130 amigos eh 130 varos vienen 4 o en 6 4 4 cilindritos amigos 130 varos ahí está miren 130 varos 4 cilindritos esta bonita escape ahí está 2014 bien perrón amigos ahí está miren tienen el jeep tienen la lobo y tienen esta bonita escape también también esta miren también esta bonita esta bonita renegue también bien chula miren fíjese que este es 2016 americana aire bien frío título limpio motor 2.4 cámara de reversa llantas semi nuevas amigos rines originales pintura original claramente miren nomás chequenle buenas llantas amigos una bonita jeep renegade esta también pues este está en muy buen estado miren nomás que chulada automática también nomás miren nada más lo que nos encontramos por acá el interior amigos el interior de piel ahí está miren el interior de piel ahí está incluso pues huele a piel amigos chale chale buen esterecito de pantalla todo amigos originalote en la parte de adentro todo todo original en la parte de adentro la verdad es que son carritos que pues se se conservan en muy buen estado esta viene siendo amigos carnalita de la lobito de la del bonito wangler de la escape amigos es el mismo contacto ahorita igual pónganse bien atentos ahorita se los voy a pasar para que por ahí si les gustó alguno de estos llamen amigos llamen ahí este pregunten ahí por el que les gustó y pues para que hagan trato de la verdad son carritos que conviene mucho conviene mucho hacer hacer trato con estos carritos amigos cuánto cuesta este amigo ciento setenta y ocho baros amigos dos mil dieciséis ciento setenta y ocho baros dos mil dieciséis que contacto le ponemos amigos a los perrones para que les hablen tres tres cuatro seis seiscientos veinte treinta y tres treinta y cuatro ajá ok amigos ya tienen precio tienen contacto de todos estos miren el jeep les capecita el bonito pitufo el jeepcito el wangler y de la bonita f-150 ese es el mismo contacto de todos ellos para que pregunten y